Muy bienvenido a todo el mundo a un nuevo show diario de doble doble, en este caso de viernes por la mañana. Yo soy Nicolandi y está conmigo Ignacio, Pablo, Barrón. ¿Cómo estás Nachi? ¿Todo bien? Espectacular Nixon. Hola Evo, ¿todo bien? Estamos al cierre de una semana coqueta, cargada, que ha tenido mucho resultado importante en cuanto a los marcadores de los jugadores, ¿no? Sí, una semana completamente histórica. La palabra histórica ya es como que queda corta, ¿no? Porque fueron pasando tantas cosas que uno trata de buscar un sinónimo para todo lo que está pasando y no hay demasiados. Y además para otro video queda análisis de por qué está pasando esto, porque los números del PACE, digamos, la cantidad de posesiones son iguales a la del año pasado, la cantidad de triples, quizás subió un poquito más, pero no hay una explicación lógica de por qué se está dando este fenómeno, así que los invito a pensarlo durante este par de semanas que hemos ido a vacaciones y si a la vuelta siguen habiendo jugadores con 70.000. ¿No se mueven de vacaciones? No charlamos. Y sí, sí, sí. Se fue un de doble doble. Tremendo. Había que hacerlo, pero el que sí se queda es Shaquille Horacio Onido, que esto es lo que tiene sobre la barbacoa. Todos los resultados de la noche, que han sido cuatro, básicamente, porque esa fue la cantidad de juegos. ¿Quién se mete en el All-Star de la NBA? Tuvimos los primeros retornos oficiales de los polls, de las votaciones del Juego a las Estrellas, que se disputará el 19 de febrero en Salt Lake City. Y además de postre, cositas que tenés que saber de la Euroliga. Lo que ocurrió el jueves en locución de Nicolai Davidenco y además lo jugará el viernes. Recordemos, cargadísimo con el tema de las apuestas, ¿no? Como vos, que sos un ludópata. Me gustó mucho Davidenco. Uno de los mejores jugadores de historia que nunca fue número uno del mundo, sin duda. Quizás el mejor contragolpeador de la historia. Sí, también, también. Y las piernas más rápidas, por lo menos de su momento, seguro quizás sabrá que los jugadores son un poco más atléticos. Pero bueno, eso lo charlamos en nuestro próximo podcast que se llama Sobre la Red. Aquí tienen un alias WNBA. Ustedes pueden apoyar el proyecto si les gusta lo que hacemos, si les divierte, si los entretenemos todos los días y demás. ¿Por qué no vamos primero con lo que pasó en la noche de NBA barra Jilic? Porque el único argentino que tenemos en la NBA estuvo en la Liga de Desarrollo. Estos fueron los resultados de la noche Ivo. Sí, Nico, jugaron, como dijo Nachi, hubo cuatro partidos. Memphis, que sigue ganando y en este momento está primero junto a Denver, en realidad segundo, pero con el mismo récord. Ganó 123-115 sobre Orlando Magic, que sigue cayendo. Quinta victoria al hilo de los Grizzlies, pese a los 30 puntos de Paolo Banquero, que es el quinto juego ya que hace con esta marca y que lo vamos a ver por ahí, medio mezclado, en la listita de los votos al All-Star. Así que da atención a Banquero. 124-115, ahora sí, victoria después de lo que había sido una derrota sorpresiva contra Oklahoma de Boston. Sobre Dallas, segundo triple doble en la carrera para Tatum. Off topic, bueno, traspasaron a Bonley, a San Antonio Spurs, ¿no? El trade que no dimos y, bueno, ayer nos dormimos. Pedimos disculpas por no haberlo dado en stories. No existe. Te lo puse acá para acomodatito. Sin duda, sin duda. Victoria de Utah Jazz con un Markkanen. Tremendo. Primer jugador en la historia con más de 45 puntos y cero pérdidas desde que se contabilizan. Fue 131-114 sobre Houston y los Clippers jugaron un partido para el olvido. 91 puntos contra 122 de Denver Nuggets. 26 puntos hicieron nada más los titulares de los Clippers. Creo que por George hizo 3 con 1 de 9. Tremendo. Tremendo dato, muy buen dato. Gracias. Y decías lo de Lory Markkanen. Estos fueron sus números. Anoche completamente estelar y sumándose a esta semana de locura, ¿no? Con 36 minutos, 49 puntos, una asistencia, 8 rebotes, 15 de 27, más del 50% en tiros de campo y 6 de 15 en tiros de 3 puntos. No el mejor porcentaje, pero evidentemente fue mucho a la línea y después lo vi. 13 de 13 en visitas a la línea de tiros libres. Así que tremenda performance de Markkanen que no se quiso quedar afuera, ¿no? Justo en estas semanas de votación del All-Star. El que no se quedó afuera fue Volmaro de su equipo Solid City Stars, Nachi, porque ayer jugó contra Stockton, uno de los invictos de la G-League. No nos interesa tanto la G-League en sí, pero sí la performance de Leandro, que no jugó como base ayer. Pero así todo, es como que su naturaleza le tira para el lado de dar asistencia. Sí, y además ya empezamos a recopilar reportes de que Volmaro quizás esté disputando sus últimos juegos. La NBA está cansado de esta situación. Veremos qué termina ocurriendo con el de las varillas. Por lo pronto, 35 minutos para él, 11 puntos, 6 asistencias, 4 rebotes, un robo, 4 de 10 de 4. campo y 0 de 3 de triples en lo que fue victoria de Stockton Kings, 127 a 116 sobre Solid City Stars. Como dijo Nico, mucho no nos importa la G-League, pero sí debemos hacer especial énfasis en las producciones de Volmaro, que no vienen siendo acordes al desarrollo que uno esperaba de él y no vienen siendo acordes a también el lugar donde está jugando, ¿no? Me parece que prefiero verlo en un palau absolutamente colmado siendo titular en un partido de Euroliga a verlo jugar pocos minutos, hero ball de los compañeros en una cancha vacía de... Bueno, ni hablar de lo bien que hubiera venido ayer, ¿no? Así que vi si usted era a Volmaro en cancha sin Satolansky, ¿cómo sufrieron? Bueno, ahora vamos a estar analizando un poquito el partido de Barcelona, pero Ivo te invito a que repasemos un poco las primeras devoluciones de la votación del All-Star Game. Hay días que los votos valen sencillo, valen doble, valen triple. Hay días que podés votar si la tierra es plana, ahí Kairi hizo un montón de votos, ahora lo vamos a estar viendo, es tremendo. Bueno, no sé, ¿por qué conferencia? Vamos a charlar. Bueno, vamos por el este, ya que nombraste a Kairi Irving, vamos a compartir y mantener nuestras caras, ¿no? Para ir debatiendo. ¿Qué es lo primero que te sobresale, Ivo de acá? A mí lo primero que me parece es que esté noveno Nick Claxton entre el frontcord del este. Me llama la atención. Me va a decir que esté Nick Claxton. No, fuera de joda, obviamente hay votos que aparecen. Siempre está Derrick Rose. Siempre está Derrick Rose en el valor de los primeros diez. Creo que hace muchas temporadas que siempre aparece. Obviamente hay un fandom grande de Derrick Rose y lo votan siempre. Obviamente el más votado del este por una diferencia mínima. Va, mínima. Una diferencia, pero también muchos votos. Kevin Durant sobre Giannis, ¿no? A mí me llama la atención que Kairi Irving esté primero. Obviamente nosotros habíamos tenido esta charla, creo que los tres, ¿no? Habíamos a los tres charlando del All-Star. Bueno, y... No, yo no estaba, yo no estaba. Ah, bueno. No, no, estamos con los otros dos. Espero que la recuerdes bien porque en la placa del oeste hay una... Sí, 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 no, lo digo para integrarlo a Ivo. Lo digo para integrarlo a Ivo. Me llama la atención Kairi Irving en el primer lugar por lo polarizante que es, ¿no? Siempre hablamos de Kairi Irving en cancha, fuera de cancha y desde que quedaron atrás todos los problemas que tuvo desde la pretemporada hasta, te diría, los últimos veinte juegos en la NBA, como que medio que se refunda Kairi Irving y obviamente la gente se vuelca hacia él, un jugador que, vamos a ser brutalmente en estos, no estaba entre nuestras elecciones porque no venía dando la talla basquetbolísticamente hablando y ahora se pone en primer lugar, obviamente, con un palo menos de votación que Kevin Durant, no es menor el dato, pero ¿qué importa? Lo que importa es que está 400.000 votos por delante de Donovan Mitchell. Sí, si no recuerdo mal, Nachi, yo voté a Donovan Mitchell y a Halliburton y vos votaste a Darius Garland y a Donovan Mitchell, José. Sí. Sí, no recuerdo mal. Fijate que el All-Star Game en definitiva no deja de ser nunca un concurso de popularidad, ¿no? Ya, si bien está obviamente polarizado por el rendimiento de los jugadores en la temporada, no deja de ser un concurso de popularidad, sino no hay chance de que Halliburton o Darius Garland estén casi con los mismos votos que Derrick Rose. A mí me parece como, me da lástima, Halliburton está teniendo una temporada histórica en la liga. Los números que está haciendo son históricos en la historia de la NBA, ¿no? En Indiana, o en esta temporada. Bueno, pero quizás recibe la bendición de la NBA y termina integrando este juego de 3 en algún formato. Esto es para los titulares, nada más, y además falta todavía la votación de la prensa y los jugadores. O sea, esto es solo la votación de la gente. De dos maneras, dejame decir algo y los involucro a los que están del otro lado en comentarios y les pregunto, ¿qué les genera hoy Kyrie Irving? O sea, porque evidentemente, como decía, es bastante polarizante y yo siempre fui fanático de él a sabiendas de los errores que ha tenido en su carrera, que generalmente son fuera de cancha. Y hoy lo veo en un estado absoluto de gracia. No sé si tuvieron la chance de ver un video viral en el que Kevin Durant le dice a Jack Bond, no, no, esta, que era para un game winner, esta correla con Kyrie Irving y mete un jumper dejando tirar a un jugador. Qué sé yo, lo veo increíble a Kyrie. Después, el tema del frontcourt, creo que no merece mucha discusión si son estos cuatro y no hay otro, ¿no? Yo estoy para discutirlo. Igual también, me parece que con Durant pasó lo mismo que con Kyrie. A Tatum, boludo. O sea, para mi gusto es el MVP de la temporada, mirá si no va a estar en el All-Star. Obvio, por eso, Ignachi dijo a estos cuatro, incluyéndolo creo a Tatum dentro de esa discusión. No, bueno, pero hay tres, nada más. Hay tres titulares. La discusión de estos cuatro es muy sólida, me parece, por nivel y por pergaminos y demás. Obviamente ya entra en el gusto personal de cada uno y no deja de ser, como dijiste vos, un concurso de popularidad. Y creo que Kevin Durant obviamente se ve beneficiado en estos polls por el gran stretch histórico que está teniendo Brooklyn Nets, que le sirve muchísimo. Sí, si bien a Durant yo lo tenía fuera de los titulares en nuestra votación para el All-Star, me parece que nuestra votación fue más para un All-NVIDIA que para un All-Star, ¿no? No imagino un All-Star Game sin Kevin Durant y además no imagino un All-Star Game en donde no haya un team Durant, ¿no? Me parece lo más lógico del mundo, o sea, es el horror importante. O sea, el team Gianni también. Sí, pero me parece que Durant, bueno, igual, mirá, son, los votos no son demasiado más, estamos muy parejos. Veremos cómo termina, pero qué tiene que hacer Tatum para quedar entre los tres primeros, ¿no? Si con esto no alcanza, la verdad que ya no sé. Me parece que igual tanto lo de Kyrie como lo de Durant va de la mano, me parece. Todos los problemas de los Nets parecían haberse evacuado, al menos por un tiempo, y Durant también se pone bien arriba en una votación que podría haberlo tenido un poquitín más abajo si no hubieran conseguido esta racha de 15-16 partidos con una derrota en el medio, obvio, pero bueno, está muy arriba. A ver el oeste. Vamos al oeste. La diferencia entre Embiid y Tatum es muy cortita, amigo, igual, ¿eh? Sí, menos de 100.000 votos, menos de 100.000 votos ahí entre Embiid y Tatum. Bueno, se pregunto acá, ¿qué es lo primero que te salta a la vista, Ivo? Muy buena. Ayer lo dijiste, ayer lo dijiste, Ivo. Sí, a mí me molesta directamente, directamente me molesta que Andrew Wiggins esté quinto en la votación del oeste en el fronco. Y Looney. Me molesta. Y lo de Looney, bueno, lo de Looney ni hablar, no es que el Looney es insólito, pero me molesta que Andrew Wiggins esté quinto, no solamente porque me parece que... La Warriors Army es tremenda. Me parece que Paul George debería estar por encima de Wiggins, que Lori Markkinen con la temporada que está haciendo debería estar por encima de Wiggins, que Kawhi Lennan, incluso jugando poco, debería estar por encima de Wiggins, porque Wiggins tampoco está jugando mucho, está lesionado. Kawhi es un embole para un all-star, Ivo. Puede ser. No, pero aparte que no está, no está en el nivel. Va a jugarlo igual. Yo creo que lo va a jugar igual como suplente. Pero Wiggins está lesionado incluso también. Lo que pasa es que lo que dijo Natch, Nico, la Wiggins Army, la Golden State Army, es tremenda. O sea, te mete a todos los podores. Klay Thompson, Kerry, por eso está Klay Thompson, Kerry, Wiggins, Looney, Green. Están los cinco titulares en la votación. Bueno, pero el Golden State es eso, es extremadamente popular. Y recordemos la bendición que había tenido de BTS, si mal recuerdo, el año pasado. A mí, Nico, contestando la pregunta, lo que más me llamó la atención, sacando esto que obviamente marcó Ivo, es la cantidad de votos de Jean Morant. Porque creo que está a nivel, pero tiene más de un millón de votos menos que el segundo, que es Luka Doncic. Sí, me parece que es un poco jugar en un mercado chico, ¿no? Lo que le pasa a Jean Morant, en definitiva, no hay otra explicación. La temporada es de ser el tercer guardia del oeste. Creo que está ok. En el puesto, no así en la cantidad de votos. Muy buena elección de Jekylls Alexander, ¿no? Para otro mercado ultra chico, quizás el más chico de la NBA, o el Klayoma. Está muy, pero muy arriba. Y después, muy mala de David Booker, ¿no, chico? Ahí quería llegar. Muy pocos votos para David Booker. Prácticamente los mismos votos que Claxton. Sí, creo que igualmente ahí me parece que pasa el efecto inverso al de Brooklyn Nets, ¿no? Creo que Phoenix Sands tiene un par de cosas. Que se lesionó Booker, que además está teniendo un mal stretch en la temporada. Y eso hace que estos polls, que son también cambiantes, estos no son votos definitivos, hablamos de que faltan todavía los entrenadores, que falta la prensa. Y además que falta que vote más gente. Este es el primer censo, digamos, que puede variar. Lo que tenemos que hacer, y como ejercicio para corregir nosotros y para tenerlo para las próximas votaciones, es, primero, tener nuestras votaciones más presentes. Tenemos que tener una placa nuestra. Y después, guardarnos estas para ver cómo fue evolucionando y cambiando la votación. Yo me acuerdo de las nuestras. Yo me acuerdo de las nuestras. Creo que ni loco pusimos a Lebron, ninguno de los dos. Sí, correcto. Teníamos a Anthony Davis, a Jokic, y teníamos a... Creo que yo a Zion, y vos a otro. Podés ser a Markanen. Ahí. Y después, en los guardias, yo tenía a Kerry y a Donchich, y vos tenés a Donchich y Booker. Bueno, mirá. Está noveno, octavo. Para mí está mal lo de Booker, está teniendo una temporada bárbara. Sí, pero me parece que es claro que Kerry y Donchich, en cuanto a popularidad de juego, me parece que tiene lugar asegurado. De hecho, ya con el primer balón, es verdad que es cambiante, pero me parece que con este primer retorno ya sabemos que van a ser los dos bases titulares. Igual para mí está clarísimo porque cuando entra la prensa a votar, ¿quién no va a votar a Donchich o a Kerry? No, 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 igual la prensa va a votar lo mismo, pero digo, para los titulares tiene gran influencia el público, entonces van a ser ellos dos. Lo único que puede llegar a cambiar creo acá con el tiempo es Zion o Anthony Davis, sobre todo porque Anthony Davis ahora está lesionado y por tiempo indeterminado. Entonces eso para mí a Aidy lo puede bajar un montón. Zion también está lesionado, pero podría volver antes que Aidy. Cuando hicimos el nuestro, Anthony Davis venía de hacer 57.000 puntos en el partido. Tremendo. Otra de las placas que va a ir actualizándose con el tiempo es la de los jugadores que van a participar de los concursos individuales. Hay un solo confirmado hasta acá, hay varios rumores, pero un solo confirmado para el torneo de volcadas. Y a mí me motiva como loco Jadon Sharp, que es muy pero muy explosivo y es lo que necesita el concurso de volcadas, ¿no? Estos rookies frescos, los buenos, los tops, que vayan y den la cara. Después si lo llenan con Mason Plumlee, bueno, ya es un problema de la NBA, pero mientras tanto este tipo de jugadores tienen que estar. Sí, sin dudas, Nico. Y debo decir que venimos de flojas elecciones en cuanto al Dan Contes, que venía en picada. No quiero tirarle hate ni ser mala onda, pero la realidad es que no veníamos con buenos nombres. Repaso lo del año pasado. Jalen Green, Cole Anthony, Juan Toscano Anderson y Obi Toppin. Sacando a Jalen Green, que me parecía el más espectacular, que finalmente no termina ni en la final. Jadon Sharp ya me hypea más que cualquiera de estos cuatro. Sin duda. Y el anterior había sido Cassius, ¿cómo se llamaba? Cassius Stanley, Anthony Simons. Anthony Simons y Obi Toppin. Y Obi Toppin, por supuesto. Y ahí no van. No, no, eran tres. Eran tres, la del 2021 eran tres. Sí, sí, sí. Estaba Obi Toppin. ¿Quién ganó? ¿Obi Toppin creo que ganó? Para mí, Anthony Simons, ¿puede ser? ¿Anferni Simons? No acuerdo. Mirá lo malo que será, que no nos acordamos ni siquiera quién no ganó. Me parece que Obi Toppin ganó el último. Sí, ya te digo. Obi Toppin ganó el último, correcto. Correcto. Sí, sí, sí. Segura liga. ¿Quién el schedule de la NBA? ¿Qué hay para ver esta noche? Vamos. Denme la primera que la leo yo que vengo hablando un poco. Portland va a jugar contra Indiana. Portland, para ver a Portland temprano. Una de las pocas veces que lo vas a poder hacer, así que aprovecha en el League Pass. Chicago va a jugar contra los 76ers, quizás uno de los mejores partidos de la noche. Los Knicks y Toronto en busca de trepar en el este. Brooklyn y los Pelicans, ahora sí, sin Zion, igual baja un poquito la categoría. Hornets contra Milwaukee y Washington contra Oklahoma a las 22 horas. Y vos. Bueno, la segunda plaquita es con cinco partidos para completar la noche. A mí siempre me toca el peor partido de la jornada. Para mí Detroit y San Antonio juegan siempre que vos lees la placa, o sea, ya es la novena vez que juegan. Sí, sí, puede ser. O quizás no juegan nunca y yo lo meto siempre, a propósito, ¿no? Ya directamente, como a nadie le importa y nadie lo va a ver, ni nadie va a chequear si realmente ese jugador no se juega. Bueno, juegan Detroit y San Antonio en algún lugar de los Estados Unidos a las 22 horas. 23 horas, dos partidos. Clippers y Minnesota. Cleveland-Denver. Pueden ser interesantes. Si Clippers juega como ayer, no. Y a las 0 horas, Miami Phoenix por ESPN. 0-30, Atlanta-Lakers. Veremos si LeBron siga cortando. Imaginamos que sí. Porque estaba como day to day para hoy. Pero aparentemente va a jugar. Tanto es como... Dudamel. Exacto, exacto. Bien. Hubo Euroliga ayer, la semana que viene, va a haber doble tanda de Euroliga. Es decir, se va a jugar martes, miércoles, una fecha. Y jueves, viernes, la segunda fecha. Y no voy a estar... Quiero hacer un disclaimer. Quiero hacer un disclaimer. Quiero hacer un disclaimer. Porque... Porque... A todos... ¿Querés que me lleve el micrófono? ¿Querés que me lleve el micrófono? No, no, no. A todos. A todos les cuesta mucho trabajo hacer los compactos. Y ha recibido muy poco amor el compacto de la prebítola. Así que pongan pausa. Vayan a ver el compacto que está vocalizado en voces por Nicolás Dibari. Y pongan like, maestro, dale. Tiene menos de mil views. Es correcto. Y además también a darle apoyo a los jugadores argentinos. Los cuatro mejores argentinos de la selección, si querés, juegan en Euroliga. Así que ahí es donde hay que posar la vista. Nicolás Laprovita lo tuvo estos números ayer contra la Virtus Bologna. Veintinueve minutos lo hizo como base a falta de Satoranskis. Vos no solo la probé y te lo dice el dicho, ¿no? O sea, no es que lo inventé yo. Diez asistencias, dos rebotes, cinco pérdidas. Cero de dos en intentos de dos puntos. El primero es la primera jugada del partido. No sé si vieron el compacto. Una bandeja tan fácil que la erra. Y dos de cinco en tiros de tres puntos para el francotirador. Que está con un 45% en Euroliga de tiro de tres puntos. Tranca. Difícil stretch del Barcelona. Que si bien viene a ganar a Real Madrid. Da la sensación de como que le falta algo. Y yo tengo una teoría, Nachi. Pero si querés te escucho vos primero. No, no, dale. A ver. ¿Qué pasó? La teoría es que le falta el nivel de Mirotic, ¿no? Me parece que es el jugador clave que no está rindiendo al nivel después de la lesión. Obviamente es una lesión difícil. Nadie vuelve bien de esa lesión. Pero me parece que entre Mirotic y Kalinic es ahí lo que le está costando un poquito más a Yasi Kovicius. Te sumo un apellido más que tampoco está a la altura. Y que creo que está arrancando. Y ese es Corey Higgins. Arrancada. Bien. Bien aclarado. Para mí Corey Higgins está en franca línea de ascenso. Así que creo que en ese sentido. Y además no nos olvidemos que el Barcelona acaba de ganar el Clásico, ¿no? Contra el Real Madrid y es líder de la Euroleague. No hay tal crisis. No hay tal crisis. La crisis es en el juego. Porque el plantel, Ivo, cuando vos decís, che, no tengo base. Va a jugar LAPRO de base. Bueno, tanda de cambios. Sale Kuric, ¿quién entra? Higgins. Sale LAPRO, ¿quién entra? Jacobaitis, que no está jugando tan bien, pero es un relevo. Sale Kalinic, ¿quién entra? Da Silva. Sale Bessili, ¿quién entra? Shanley. Bueno, o sea... No, no, recambio, recambio. No está jugando, o sea... Claro. No, no, bueno, está Abrines también, ¿no? Como recambio, o sea... O sea, Alex Abrines. Ayer metió tres bombitas, claro, mete tres bombas seguidas para meterlo en partido. El problema está ahí. Como dice Nico, ayer el partido de Kalinic fue malísimo. Fue malísimo. No sé qué le pasaba. Se le escapaba la pelota de las manos mil veces. No sé cuántas pérdidas tuvo, pero la realidad es que el partido de Kalinic fue malo. Y el de Milotic fue lento. O sea, hizo poco porque no puede hacer más. Más allá de que el punto, particularmente en el juego de ayer, es que el Apro no podía salir. Cuando el Apro salía, el Barcelona no tenía orden ofensivo. Directamente no lo tenía. Orden le gustaría tener a la Euroliga porque ha recibido un comunicado de parte de la Asociación de Jugadores bancando a Facundo Campasso. Y esto es lo que decía el paper. Si bien él respalda las sanciones por pagos vencidos, es fundamental que la Euroliga tome decisiones en un plazo razonable. Esto no pasó en el caso en cuestión, generando incertidumbre, sobre todo para Facundo Campasso. La sanción no afecta al club de la manera que lo hace con el jugador, que no puede ejercer su profesión al más alto nivel sin ninguna culpa propia. Esto se debería haber evitado en lo que a partir de ahora denominaremos como el free fuck. ¿Hashtag free fuck? ¿Están de acuerdo con esto? Esto me parece un blef. No sé, les pregunto si están de acuerdo con el comunicado. Porque, en definitiva, si la Euroliga permite jugar a Campasso y le pone una multa de, vamos a poner el triple, 100.000 euros. Campasso está cobrando 2 millones y medio de euros y quizás para la Estrella Roja 100.000 euros no es tanta plata para un equipo que está tratando de competir para ganar la Euroliga, básicamente. Entonces me parece que, si bien la sanción no es para Campasso, Campasso es uno de los afectados, pero la sanción es para la Estrella Roja que no puede contar con Campasso, no para Campasso. ¿Sabes qué pasa, Nico? El tema es algo que se estableció en comentarios y que me parece bueno que sea parte de este debate. Es perfecto. Campasso va a cobrar 1, 2, 3, 4, 5 millones de dólares, lo que vos quieras. ¿Los va a cobrar? Porque ahora todo empieza a estar tamizado en el misterio. Porque uno dice, no, no, esto es culpa. Leía en el comentario y me daba bastante gracia. No, no, esto claramente es culpa de los agentes. ¿Vos te pensás que un agente, en su sano juicio, va a decirle a Facu, sí, sí, quédate tranquilo, que vas a ir a la Estrella Roja del Grado. No vas a jugar Euroliga porque tienen una sanción, pero vas a cobrar mucha plata. No, Facundo Campasso quería jugar al más alto nivel, muchachos. Quería jugar al más alto nivel en la NBA, lo intentó y no pudo. Otro decía, no, no, le falta ofensivamente. ¿Hace cuánto no ven jugar a Campasso de manera sostenida, 20 minutos, siendo el manejador de un equipo? Se olvida muy rápido la gente, lo que puede generar Facundo Campasso en una cancha de básquet. Entonces, los equipos de Europa no son franquicias de la NBA, son equipos, son clubes, están manejados por, muchas veces, empresarios, políticos y demás. Se sabe que el Estrella Roja es un equipo con algún pasado polémico. Y yo te voy a poner en esta situación también. No se dieron los nombres de los jugadores a los que se les debían plata, digamos, del plantel. Pero si vos sos, vamos a poner un nombre cualquiera, no sé, elegí alguno del plantel que te guste. Dobrich. Vos sos Dobrich y a vos te debe plata en la Estrella Roja. Vos seguís jugando, pero el club te debe plata. Y te cae Bildosa. Y te cae Campasso y se filtra que va a cobrar 2 millones y medio de euros. Ah, che, pará, a él le vas a pagar 2 millones y medio de euros y yo no estoy cobrando y estoy jugando. Es obvio que es pelotar esto. Por eso está perfecto. Por eso el comunicado de la Asociación de Jugadores es extraño. Uno, porque nosotros pusimos una parte resumida, pero el principio del comunicado dice que si bien están de acuerdo con ese tipo de sanciones, porque hay pagos que adeudan y ellos tienen que defender, digamos, los derechos del jugador, que es cobrar su sueldo, también de alguna forma es como que están prohibiéndole a Campasso jugar en el más alto nivel, como dicen ellos en Euroliga, habiendo sido a Campasso un jugador que va, firma un contrato con el club y lo firma antes de que caiga la sanción. O sea, él pasa a ser jugador antes. Sí, no está habilitado, no termina de ser habilitado por la Euroliga, pero sí firma con el Estrella Roja antes. Y además es la fecha, porque ellos, la Euroliga elige, o el panel legal de la Euroliga, elige el 28 de febrero como fecha inclusive para que no lo puedan inscribir. Dándole la posibilidad de inscribirlo durante solamente 24 horas, porque el 1 de marzo... Se pongan un recordatorio. Claro, 24 horas... No, pero si llega a pasar algo, no sé, X, cualquier impedimento que el 1 de marzo ocurra... A ver, Campasso es una víctima de las irregularidades económicas que tiene el Estrella Roja de Grado. ¿Estamos los tres de acuerdo? O sea, tampoco le busqué mucho más vueltas. Y después hay otra realidad, que esto, como dije ayer, va a continuar en desarrollo. Es una noticia en desarrollo que seguramente sea apelada permanentemente por el Estrella Roja. Porque el Estrella Roja, a fin de cuentas, mal que mal y con toda la deuda que tenía, quiere meterse en los play-offs de la Euroliga. Y para eso tiene que jugar Campasso. Porque si no juega Campasso, no juega Bildosa y con el stretch del partido que tienen, realmente se le va a complicar y mucho. O sea, el objetivo del Estrella Roja de Grado, con los sueldos que está pagando, no es ganar la Liga Adriática. Es ganar la Euroliga. Y sin Campasso y sin Bildosa, no lo va a poder hacer. Sin ir más lejos, el Estrella Roja juega hoy. Y estos son los partidos que tenéis para ver de Euroliga. El EFES va contra el Asbel, el Olympiacos va contra el Olympiamilano. Valencia va a recibir a la Estrella Roja, que no contará con ninguno de los dos argentinos. Por ende, no va a haber video en el canal. Pero sí va a haber DEC por DD hoy a la tarde porque Real Madrid juega contra Maccabi con la posibilidad de sumarse a la lista de líderes de la Euroliga hoy. Real Madrid y Maccabi también de meterse a un partido. Así que es un juego picante. Esto ha sido todo por hoy. Esperamos que lo hayan disfrutado un montón. Si no estás suscripto, yo tengo mis dudas de que no estés suscripto, pero suscríbete al canal que es gratis. No te cuesta nada. Y además, si estás medio suelto, porque, bueno, qué sé yo, no sé, cobraste la guinaldo, te quedó, hay un World English, hay un código QR, hay un alias WNBA, también tenés las opciones que te presta YouTube ahí, super chat, super sticker. Bueno, no, ya no desmonetizas en el video. No, chat no pasa nada. Nada, te jodido, te jodido. Ya, gracias Ivo por haber estado. Gracias Nico, gracias Nachi. Y bueno, nos encontramos hoy a la tarde, ¿no? Va. Nos vemos hoy a la tarde con un compacto de D. Gracias Nico, gracias Nico, gracias Ivo, gracias a todos los que están del otro lado. Vayan a darle amor a los videos de Euroliga. Y mañana también tendremos compacto de Leandro Gualmaro, si es que salta a la cancha en Salt Lake City Stars. Un abrazo de triple, soy la chicharra. Buen fin de semana. ¡Suscríbete al canal!